esta es la aplicación más temida de apple y ha existido desde hace mucho tiempo ya esta aplicación te permite instalar todo lo que tú quieras en el iphone de manera gratuita es esta aplicación que está acá en la esquina que pues por motivos de seguridad no la puedo abrir pero es esta esa aplicación tiene todo todo gratis incluso las últimas versiones de lo que son apps esta aplicación solamente la puedes instalar por medio de lo que es troll store o por medio de lo que es al store entonces la ipa la vas a poder encontrar en lo que es la allí la website de hijo y vas a necesitar un perfil cuando ellos la tengan firmada la vas a poder instalar esa aplicación te permite instalar todo entonces la puedes utilizar como un puente un puente para que para poder instalar aplicaciones ya sea en un dispositivo que tenga versión con soporte eso es lo que yo hago y así es como la disfruto entonces esa aplicación es la más temida de iphone de apple